Buenas noches. He escuchado muchas veces a personas decir que no les interesa la política y mucho menos las elecciones. Uno de los argumentos que más se repite es que no importa quién salga electo porque tienen que trabajar igual, que da lo mismo porque todos son iguales o que prometen y no cumplen, entre otras cosas. No deja de ser sorprendente dichos argumentos, primero porque claramente todos debemos trabajar igual. Una elección no es la oportunidad para dejar de trabajar para nadie, ni para electores ni para elegidos. Argumentar, por otro lado, que todos los candidatos son iguales es un razonamiento débil por sí mismo porque todas las personas somos diferentes. Diferentes personalidades, diferente carácter, diferentes capacidades, incluso diferentes gustos. De ser cierto que todos somos iguales, no existiría la gestión de recursos humanos, no habría necesidad de selección de personal y las grandes empresas no pedirían currículos y tampoco harían entrevistas psicológicas para la selección de sus futuros funcionarios. Pues daría lo mismo quienes fueran elegidos no influiría en la eficiencia ni en la productividad de la empresa. Pero no, no todas las personas son iguales, ni tienen las mismas capacidades, ni tienen la misma preparación. El tercer argumento no deja de ser curioso. He escuchado decir que los políticos prometen pero no cumplen. Me pregunto, si a usted le prometen algo que no le cumplen, ¿no será que también se deja engañar? ¿No será que algunos políticos creen que no importa prometer cosas absurdas? Porque siempre habrá alguien dispuesto a creerles. ¿No será que somos nosotros, ciudadanos incautos e inocentes en extremo, los que queremos creer que tanta maravilla puede ser verdad? Sí, es posible que nos engañen y que nos prometan mucho más de lo que pueden o quieren cumplir. Pero claramente eso es más culpa de nosotros ciudadanos que de los políticos que buscan desesperadamente ser electos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con salud? Se preguntará usted. Mucho. Mucho si usted toma en cuenta que al elegir una autoridad política estamos delegando a esa persona poder. Mucho poder para hacer las cosas que está facultado hacer. Entonces, un primer paso es conocer cuáles son las facultades de un alcalde. Si no sabemos cuáles son sus facultades, cuáles son sus funciones, qué cosas dependen de él y qué otras no dependen de él. Si no conocemos eso, entonces ¿cómo podríamos evaluar o elegir al mejor candidato? Se acercan las elecciones municipales. Los alcaldes, como todos sabemos, son la primera autoridad de la municipalidad, pero muchas veces desconocemos sus funciones. Fíjese que el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección, administración y supervigilancia de su funcionamiento, lo que no es menor, ya que la municipalidad le corresponde, a su vez, la administración local de toda la comuna. ¿Sabe cuáles son las atribuciones exclusivas del alcalde? Le quiero contar. El alcalde propone la organización interna de la municipalidad. Debe velar por la probidad administrativa dentro del municipio. Es quien administra los recursos financieros de la municipalidad. Los que pueden llegar a ser varios miles de millones al año. Escuche bien. El presupuesto del año 2015 de la municipalidad de Arica superó los 70 mil millones de pesos. Eso es muchísimo dinero con el que se pueden hacer muchas cosas, pero cuando es bien administrado. El alcalde además debe administrar los bienes municipales y nacionales de uso público. ¿Alguna vez ha visto una plaza descuidada, abandonada? Pues su cuidado y mantención es otra de las funciones del alcalde. El alcalde además otorga, renueva y pone término a permisos municipales. Esos locales de expendio de bebidas alcohólicas que a veces están tan mal ubicados gozan de permiso municipal. Por otro lado, coordina el funcionamiento de la municipalidad con los otros órganos de la administración del Estado, como por ejemplo la debida coordinación con el servicio de salud o con alguna seremía. Estas son solo algunas de las atribuciones que tiene el alcalde junto a otras atribuciones que usted puede encontrar en la ley orgánica de municipalidades. También me han consultado qué labor cumplen los concejales. Autoridades que, por cierto, también serán electas este octubre próximo. A modo de síntesis, les quiero contar que los concejales conforman el Consejo Municipal, el que debe aprobar algunas materias que el alcalde no puede ejecutar sin su aprobación. Fíjese la importancia de algunas. El Consejo Municipal, los concejales, deben aprobar el Plan Comunal de Desarrollo, el Presupuesto Municipal, el Plan Regulador, las políticas de salud y educación municipales y, por si fuera poco, las normas generales sobre licitaciones, concesiones y permisos. Como usted ya se habrá dado cuenta, es mucho el poder que nosotros, ciudadanos, estamos entregando a quien será nuestro alcalde y nuestros concejales. Poder que puede ser bien o mal ocupado. En materia de salud, el municipio de Arica destinó 15.000 millones de pesos el año 2015, según cifras entregadas por la propia municipalidad. La red asistencial de salud está constituida por los establecimientos públicos que forman parte del servicio estatal, pero también por los establecimientos municipales de atención primaria y también por los demás establecimientos públicos o privados que mantengan convenio con el servicio de salud respectivo para ejecutar acciones de salud, las cuales deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver las necesidades de salud de la gente. Alguien debe gestionar y articular esta red, que de por sí es compleja. Un alcalde sin capacidad de gestión no hará un buen trabajo, afectando la atención sanitaria de decenas de miles de ariqueños. Por todo lo anterior, he decidido hacerme parte en las próximas elecciones dialogando con los distintos candidatos acerca de sus propuestas, de sus ideas en materias de salud y también en materias de medio ambiente. Espero que esta invitación a mostrar a la opinión pública los planes que tienen para con la ciudad sea bien recibida, pues su participación es fundamental para que podamos elegir correctamente. Ya no podemos farrearnos el futuro de Arica y, como he dicho tantas veces, depende también de nosotros elegir bien. En el próximo programa ya tendremos las primeras entrevistas con los candidatos que acepten este desafío. Sinceramente, espero que sean todos. No podemos elegir en base a banderas, canciones, letreros, palomas. Los invito a elegir en base a propuestas y a ideas. Tengan todos ustedes muy buenas noches.